¡Suscríbete al canal! Y no lamento otra tardecita sin sol Tengo algún recuerdo del lugar donde nací Tengo la sospecha de que también fui feliz Tengo tantas ganas de parar y de seguir O de fugarme por algunos siglos de mí Y cada noche que anocheció su cancioncita triste Me llevo, me llevo A coquetear con demonios, no, su cabellito torpe Me llevo, me llevo Yo buscaré mis recuerdos otra vez Tus ojos primero, mi noche es de enero Yo viajaré aprendiendo a seguir Abocado al arte De necesitarte Quiero recordarte así Y a cada noche que anocheció su cancioncita triste Me llevo, me llevo Y a coquetear con demonios, no, su bailecito torpe Me llevo, me llevo Yo buscaré mis recuerdos otra vez Yo buscaré mis recuerdos otra vez Tus ojos primero, mi noche es de enero Yo viajaré aprendiendo a seguir Abocado al arte De necesitarte Y quiero recordarte así Yo voy, me llevo, me llevo, me llevo, me llevo Yo viajaré aprendiendo a seguir Tus ojos primero, mi noche es de enero Yo viajaré aprendiendo a seguir Tus ojos primero, mi noche es de enero Yo buscaré mi recuerdo otra vez Tus ojos, mi noche es, mi noche es de enero Yo buscaré Tus ojos primero, mi noche es de enero Tu ojos, mi noche es de enero Tus ojos, mi noche es de enero Di no pro no calda Cuatro, mi noche es de enero eu Cuando es Las oraciones retrasen